Con algunas medidas de protección, como el lavado de manos, la toma de temperatura, la desinfección de las manos y los zapatos, iniciaron las sesiones en el Consejo Municipal de Arauca. Manifestar a la comunidad que el Consejo Municipal ha sido muy responsable, hemos decidido sesionar hoy a las 9 de la mañana, con la claridad y la salvedad que hemos cumplido con el protocolo de bioseguridad, que hemos participado junto con la administración, el señor alcalde, los secretarios de Planeación, de Salud, de Gobierno, de Prensa, para poder hacer unas sesiones en el orden legal, como se puede y se debe hacer en estos momentos de pandemia. Hemos cumplido, se ha organizado el recinto en dos partes, en el piso superior o de arriba, irán 6 concejales, en la parte de abajo se comprenderá con 9, más el secretario serán 10. Los funcionarios de la administración, máximo dos, podrán asistir en los momentos de debate, que será el secretario de Planeación relacionado con el Plan de Desarrollo y el de Hacienda, y si hoy el alcalde, como está invitado, hace presencia en el recinto, pues solamente ingresará el secretario de Planeación y el señor alcalde, para no ir a sobrepasar el número de 20 en participación dentro del recinto. El presidente del Consejo de Arauca, Camilo Tobar, se disculpó con los medios de comunicación, debido a que el recinto es muy pequeño y solo se permiten 20 personas. No pudimos hacer presencia en los medios de comunicación o hacer que los medios de comunicación estén presentes a la hora del debate o a la hora de la sesión, puesto que el número máximo es de 20, pero la administración transmitirá en vivo y en directo, y ustedes tendrán todas las garantías una vez terminen las sesiones, de preguntarle a la mesa directiva, al presidente, al secretario o a cualquier persona, el desarrollo de las sesiones como tal. Aspiramos y esperamos que en los términos establecidos por el presidente, esta pandemia dé un brazo a torcer y el gobierno pueda modificar o mejorar el reglamento para que no sea tan estricto en las condiciones que actualmente se está presentando. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca fueron los encargados de hacer el control al ingreso del Consejo Municipal de Arauca. Naturalmente, la vida de los concejales y de las personas que hacen parte de la vida pública del municipio está en juego y sobre todo de las personas que quieran visitarnos y que quieran hacer parte de la democracia en este recinto. Ustedes, Carlitos, los medios de comunicación que muy amablemente siempre han estado pendientes del Consejo. Aspiramos y esperamos que podamos en este tiempo de pandemia ponernos de acuerdo, coordinar cómo podemos participar para que ustedes desarrollen su trabajo y el Consejo Municipal también pueda rendir en sus faenas o en sus compromisos como sesionarios o como concejales del municipio de Arauca. En el primer piso se instalaron nueve concejales y en el segundo piso, donde quedan las barras, fueron ubicados seis concejales más para realizar las sesiones. Gracias. Gracias.